¡Seguimos con esas recetas que nos hacen sentir bien! ¡Recetas acogedoras! Eso es. Eso es lo que estamos haciendo en el programa de hoy. Y toca ahora la parte dulce. Vamos a hacer unas fresas al Pedro Ximénez. Pues sí, porque es que el Pedro Ximénez es un vino dulce acogedor, de por sí. Tiene un saborcito y en los postres es lo mejor, bien tomándolo o bien para elaborarlos. Oye, y lo bonito que es pronunciarlo el Pedro Ximénez. Es que ya te da confort, ya solamente pronunciar. Sí, la verdad es que sí. El nombre precioso. Pedro Ximénez. Bueno, pues vamos a dejarnos de pronunciaciones y vamos a meternos ya en harina. En harina, efectivamente. Con esos ingredientes. Con esos ingredientes. Es gluten free, por cierto. Necesitaremos por aquí medio kilito de fresones que tenemos ahí, la mayor parte limpios. Bueno, limpios están todos, nos falta quitar el nacimiento de unos cuantos y cortarlos, para que veáis cómo lo hemos hecho. Necesitaremos también 5 decilitros, medio litro, de Pedro Ximénez, ralladura y zumo de limón para hacer sudar las fresas, 4 cucharadas de azúcar moreno que repartiremos, compartiremos dos por aquí y otras dos en el quark, que es este queso fresco batido con yogur del que luego hablaremos, nueces y canela molida. Así de simple. Muy bien, pues ya tenemos los ingredientes. Y oye, me ha gustado mucho la punte gluten free. Gluten free. Sin gluten, apto para celíaco, sería perfectamente este postre. Claro que sí, no lleva gluten por ningún lado y lo que vamos a hacer es reducir el Pedro Ximénez. El Pedro Ximénez es un vino dulce, con sabor ya acaramelado de por sí. Efectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es reducirlo a la mitad a un fuego moderado. Requiere un par de horitas, pero el fuego no gasta tan apenas porque lo vamos a poner un 5, una cosita así. Y pierde el alcohol. Eso es. Ponemos primero un fuego fuerte, levantamos el hervor y luego bajamos al 5 para que el burbujeo sea leve. Vale. Dos horitas, bueno, dos horas que puede ser una y media. Lo importante es medir el volumen que tiene visualmente y decir, ya ha reducido a la mitad. Cuando reduzca, todavía estará líquido, pero si lo dejamos enfriar se convierte casi en un sirope de Pedro Ximénez. Vale. Imaginaos el saborcito que tiene eso. Casi nada. Se lo puedes poner, bueno, te lo puedes poner de mascarilla directamente. Muy bien. Para retirar, retirar, sin purezas. Y por aquí tenemos las fresas. Lo que vamos a hacer, ya las tenemos limpias. Operación limpieza. Muy bien. Porque nos hemos quedado con ganas de ver cómo acometías con alguna de ellas. Pues mira, para empezar no hay que escatimar a la hora de retirar el nacimiento, porque hay veces que, oye, que hay que ahorrar y te quedas con lo blanco de la fresa. Lo blanco de la fresa no sirve para nada. Claro, pues nada, no hay que, lo blanco de la fresa no vale para nada. En este caso, pues se corta con generosidad. Claro, porque lo único que va a hacer es aportar algo ácido que no tiene sabor, con lo cual nos quedamos con lo que tiene sabor. Cortamos en cuartos. ¿Cuál cortes? Sí, depende también un poco del tamaño de la fresa. Si es un fresón como este, pues igual cortamos en sextos más que en cuartos. Ahí está. En gajos, quiero decir. Es el corte que a mí me gusta. Muy bien. Y por otra parte, vamos a hacer sudar la fresa. Las vamos a estofar. En realidad lo de estofar lo identificamos a fuego, a carilleras. Efectivamente, no, 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 pero alguna vez ya lo hemos mencionado, yo creo. Sí, también se puede estofar sin fuego, porque en realidad lo que... Eso es. Claro, con el azúcar y con el zumo de limón, lo que vamos a conseguir es un poquito ese efecto estofado a fuego lento. Bueno, es un efecto cocinado, ¿verdad? Eso es. Mira, Guitana, ya nos hierve con generosidad el Pedro Ximénez. Es que estoy mareada, ¿eh? De verdad te lo digo. ¿Es que sube por aquí un olorcito o que si te echas una evaporada... Sube, sube. Si digo alguna cosa así, algún chiste malo, algún comentario que te parezca un poco surrealista... Será por el Pedro Ximénez, ¿no? No seré yo. No, es por culpa del Pedro Ximénez. Vale, vale. Hombre, pues eso. Como si yo dijera cosas siempre. Pondremos a reducir Pedro Ximénez en todos los programas y así ya tenemos excusa, ¿vale? ¿Te parece bien? ¿Buena idea? Sí, sí. Me parece fantástico. Vale. Ponemos por aquí... O sea, acaso me retiro un poquito, ¿eh? De verdad, viene aquí con fuerza. Sí, que viene evaporada. No tiene mucho alcohol, pero el que tiene al evaporarse, pues claro. Ponemos por aquí. Vamos por aquí. Dos cucharadas de azúcar de caña integral, las otras dos las reservamos para el quark y por aquí ponemos un toquecito de canela molida. Sutilmente. Ahí está. ¿Cómo están estas fresas? Simplemente con esto que acabamos de hacer. Y con lo que vamos a hacer, ¿me acercas el rallador, por favor? Claro que sí. Vamos a poner ralladura de limón y el zumo de limón, que es el ácido que va a hacer que sude, además del azúcar, que también hace sudar. Claro. Estas fresas simplemente ya de un día para otro son algo sublime. Sublime, sí. Sí, y con lo económica. Sí, sí, sí. Chispas personales. Bueno, esto si nos están viendo, claro, millennials saben lo que es y niños sobre todo saben lo que es. Que ahora se ha puesto de verdad. Oye, yo lo he aprendido de ti, lo de las chispas personales. Claro, porque... Lo has dicho alguna vez en el programa. Yo tengo una niña de nueve años en casa. Claro, es lo que tiene. Cuando dos personas coinciden a la hora de decir la misma frase o palabra... Chispas personales. Dicen chispas personales. Entonces, si no dices tres veces el nombre de la otra persona, pues le puede dar collejas y tal. Daniel, Daniel, Daniel. Exacto, así ya me liberas. Vale. Perfecto. El que primero diga chispas personales le puede dar de collejas al otro hasta que llega otra vez. Vale, o sea, tú me podéis haber dado de collejas a mí, pero afortunadamente estás cocinando, con lo cual, perfecto. No procedería, además sería algo surrealista. No, 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 uy, madre mía, si me das collejas a mí, aparte que te las devolvería con creces. Mira, ponemos por aquí meneitos para que se reparta el zumo de limón, que ya habéis puesto que hemos puesto zumo de medio limón. Sí, sí, sí. Ya habéis visto que era poquito, meneamos, dejamos que sude y lo suyo es dejarlo un mínimo de doce horas. Yo lo haría por la noche y al día siguiente para la comida ya lo tienes o lo haces por la mañana y para la cena ya están listas. Muy bien, esperamos por aquí a que las fresas, que ya tenemos unas listas, por supuesto, maceren. Por aquí tenemos el quark. ¿Qué es el quark? No es física de partículas, tranquilos. Aunque parece algo de Stephen Hawking, por cierto, muy al hilo de hace poco desapareció nuestro admirado. Por cierto, el otro día leí un comentario muy bueno, se ha muerto el que para muchos era el único científico que sabían mencionar. Y otro científico, además de Stephen Hawking, a mí me costaría decirlo. Nada, nada, me suena a mí, por ejemplo, Carl Sagan, pero ese es más viejuno, gran divulgador. Es verdad. Pero bueno, porque estoy con el día inspirado, que si no, me costaría. Pues a mí me costó tanto que no puede decir otro, por desgracia, lo cual no dice mucho de mí. Bueno, ponemos por aquí, azúquitar, le vamos a quitar la cidez. ¿Qué es el quark? ¿Qué decíamos? Eso. Yogur y queso fresco batido. De esa manera conseguimos una textura... ¿Qué es el queso fresco batido? Sí. Materia grasa, pues prácticamente 0%, muy poquito, es muy apto para dietas, bajas en calorías. Sí. Pero en cambio la textura, si os fijáis, es como la del yogur griego. Es que es... sí. Claro, porque al llevar un queso fresco bajo en calorías, más el yogur. Sí, sí, sí. Y está súper rico. Yo desayuno muchos días quark. Quark. Con nueces, además, con otro ingrediente de los que tenemos en la receta. Y te fusionas con el universo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que ver las estrellas es un lujazo. Muy bien. Le quitamos un poquito de acidez, ya habéis visto que hemos puesto una cucharadita así ya. Muy bien. Toquecito de canela por aquí también, mínimo. Ahí está. ¿Vale? Vamos a ver qué yogurcito nos estamos marcando. Oye, sí. Ahí está. Llegará hasta el final de la receta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguro. Bueno, no todo. ¿Qué? Está en su punto. Maravilloso. Perfecto. Perfecto, porque no queríamos que sea muy dulzón, puesto que el Pedro Ximene ya es dulzón de por sí. Ya, ya. Reservamos. Casi nada. Reservamos el cuar, que lo meteremos ahora en la nevera. Y aquí le faltará, he dicho dos horas antes, me he pasado, porque a esta velocidad de fuego va a ser un poquito menos. Yo calculo que esto en 45 minutos más los 10 que lleva, lo tenemos reducido. ¿Vale? Vale. Mirad el colorcito, el brillo que han cogido las fresas. A ver, cuanto más las cocinemos... Impresionante. ...vamos a tener un jugo más rico y las fresas van a estar más blandas. Mantened el equilibrio. Las fresas están crujientes, pero ya han cogido saborcito y han soltado jugo. Ya está. Detened ahí el macerado, ¿vale? Vale. Además, como no van a sobrar, no os preocupéis. Muy bien, por otra parte, el Pedro Ximénez, fijaos, una vez que está frío, textura caramelesca. Y lo has dicho, sí, 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 has dicho que iba a ser una textura caramelizada y así es. Eso es. No has faltado a la verdad. Me gustará que luego la pruebes. Venga. Porque el Pedro Ximénez reducido es una de las cosas más maravillosas que hay. Además, aquí somos bastante de probar. Sí. Últimamente, demasiado. No, no, no. Se prueba porque hay que probar las cosas para saber si están en su punto y para transmitir con nuestro jepeto lo buenas que están. Ponemos por aquí. Dos personas piensan mejor que una, además, ¿no? Siempre. Hay que contrastar opiniones. Depende de las personas, claro. Depende de las mentes que se junten casi mejor que solo piense una. Pero en este caso no. Sí, en este caso suma. Muy bien. Ponemos las fresitas y, sobre todo, echamos el jugo para que fluya y quede abajo. Claro, yo estaba pensando, ¿se está dejando el caldito? No, no, no. En absoluto. No me defraudas. Seguimos adelante. Vamos a poner aquí un primer trazo de caramelo de Pedro Ximénez, de esa reducción maravillosa. Muy bien. Se lleva muy bien. Bueno, infalible. A ver. Un poquito de canela molida. Un poquito de canela. Muy bien. Tenemos por aquí unas fresitas, perdón, unos brotecitos de menta. Unas fresitas. Estoy ya viendo solo fresas por todos los lados. Claro, no, no, es que es evidente, es evidente lo que hay aquí. Y ponemos ralladura de limón. Muy bien. Ahí está. Un poquito más de ralladura de limón para ponerla tal cual. Y por último, el último toque de... Ah, de nuevo, la reducción de Pedro Ximénez. Generosamente, buscando los huecos libres para que caiga sobre tu huevo. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Es comida confortable esto o no es comida confortable? Pues sí, yo creo que ya te proporciona la felicidad, el bienestar, el desarrollo emocional y personal de la persona. En fin, maravillosa. De autoayuda. Autoayuda total. Hemos hecho unas fresas al Pedro Ximénez. Y mirad cómo han quedado. Y mirad cómo han quedado.